En este episodio se lo vamos a dedicar a una película que ha tenido una vida distinta a la que generalmente hemos visto en cine dominicano. Esta película se realiza y se distribuye directamente a las plataformas de streaming. Yo pienso que es la primera película dominicana que hace ese recorrido. Sí, la primera película dominicana, por lo menos en la plataforma Star Plus, que pertenece a Disney. Que la película se realiza y en vez de irse a cine o a televisión va directo a una plataforma. Debe ser la primera película dominicana, en efecto. Sí, y la película es El Año del Tigre, dirigida por Yasser Michelin, escrita por José Ramón Alhama. Y el elenco incluye a Frank Peroso, Nash Labogar, está por ahí Andrea Espinal, está Vicente Santos, la fenecida Ana María Arias. Ana María Arias. Hablábamos del chino de la Gunguna, que no sabemos cómo es su nombre. Disculpen. Y está el actor, tenemos que decir el nombre, Carlos Alcántara, el actor peruano. Que sí, que según estuve leyendo es el actor peruano más taquillero. También está con él en el elenco peruano, Wendy Ramos. Quizás. Y ellos pertenecen al que hace el papel también del abogado. Parece que tenían una serie famosa allá, que era como de payasos. Y es como su reencuentro en la pantalla. No estoy seguro si sea una coproducción. Sí, sí, es una coproducción dominico-peruana. Efectivamente, porque cuando hay coproducción siempre tiene que haber personal. Bataclaún se llamaba la serie. Ay, mi madre. Sí, muy probablemente era una exigencia, un requisito de Star Plus o Disney para poder efectuar esta película. Vamos a hacer una película entre dominicana y peruana y vamos a potenciarla a nivel de integrado. Levantar el interés tanto en Perú como en República Dominicana para los usuarios de la plataforma. La película trata, la película Nashla Bogart hereda un restaurante chino de su abuelo, que es chino. Ella, obviamente, no parece china, pero ¿verdad? Se mezcló. Pero es parte de la gracia de la película. Y es parte de la gracia que tiene el filme, exactamente. Ella hereda el restaurante, está con su esposo. Su esposo es un tipo ahí medio picarón, medio, digamos que la coge de relajo al personaje de Nashla Bogart. Ella es muy fiel y de repente el restaurante le está yendo muy mal, hay que decir. Tiene una competencia con otro restaurante que regentea de pollo frito, que regentea un personaje de, ¿cómo se llama nuestro querido amigo? De Vicente Santos. Vicente Santos, el actor Vicente Santos, sí. Y él tiene una tirantesa, es el personaje ese evangélico, el de Vicente Santos. Y hay una, digamos que hay una relación ahí muy ríspida. Hay dos señoras también que son las chismosas, que cuentan de alguna forma, en ellas pivotean la trama, cuentan y son las que, digamos, marcan, por ejemplo, los actos que transcurren en la película. Y bueno, todo en un sentido es aclichezado, pero tiene esa dosis de comedia negra. Le ocurre, digamos, un evento inesperadísimo a Nashla Bogart, pero ella previamente se propuso cambiar el chip y dijo, bueno, voy a mejorar, mi vida va a mejorar y lo que me pase lo voy a capitalizar. Voy por más. Voy por más. Un emprendimiento, pero en este caso un emprendimiento con la comedia negra, que no necesariamente son elementos necesariamente positivos. Y yo creo que en la película eso es muy divertido lo que ocurre, ¿no? Hay un narrador que es especial porque es el que redacta la fortuna que correrá la gente dentro de las galletitas, ¿no? La famosa galleta de la fortuna, de la suerte. Y nada, la película creo que va ganando como a medida que se desarrolla. Porque digamos que al principio uno no logra decirla mucho, ¿no? Al principio como que tú no logras identificarte mucho con ella, pero las cosas van mejorando. Sí, porque es una película que está basada en un restaurante de los años 20 del barrio chino de Nueva York, que era famoso, se llamaba Nom Wah, que era famoso por eso, porque supuestamente tenía un aire peligroso, que comer ahí era una experiencia, y tú no sabías si iba a salir vivo o muerto. Oh, wow. Oye, así era la vaina. Se toca en la película, tú sabes. Sí, más o menos por ahí que va la suerte. Entonces, yo creo que la película, como tiene actores peruanos, tiene actores dominicanos, Michelin hizo algo interesante, y es que él logró crear ese aura y esa onda como de atemporalidad, como que tú no sabes dónde está ubicado. Exacto. Tú sabes que son latinos, que hice en Estados Unidos y Nueva York. Exacto. Pero tiene ese... El espacio, el espacio... Exacto. Él creó un mundo para esa película. Exactamente. Y por eso al principio... Un espacio atemporal, eso es lo que quería decir. Sí. Y entonces eso hace que al principio tú como que normalmente empiezas como a buscar referencias y quieres ubicarte. Ah, esto es dominicano, para poder entender por dónde va el asunto. Pero ya cuando tú entras a la trama y al mundo, que es verosímil con lo que él te está planteando, tú te dejas llevar. Tú lo aceptas. Y en ese sentido, el diseño de producción funciona muy bien porque es un set totalmente creado, los restaurantes, y te da para tener esa sensación y para poder jugar con eso. Y utilizan exteriores de varios sitios. Sí, pero se ve en la calle El Conde. En la calle El Conde. Sí, pero hay algunos planos del barrio chino. De Nueva York, sí. Y sobre todo es al inicio de la película que vemos esos planos para que te de la sensación de que si bien te identificas a Nueva York, pero de que es una urbe. Y yo creo que eso tú te lo crees. Y él ancló muy bien el tema porque, según estuve leyendo, son 12 personajes y los 12 personajes de la película, cada uno corresponde a los animales del calendario chino. Tú sabes, son buey, tigre, conejo, dragón. Sí. Y los consejos que da Wen, el personaje de Nashla, son proverbios chinos todos. Exactamente. Él hizo su mundo chino también representado. Sí, él hizo su mundo chino muy interesante. Este tema de que se van colectando, se van colectando ánimas. Y de repente eso me retrotrajo a una obra maestra del cine popular mexicano. Y eso lo conoce de una doctora que es el esqueleto de la señora Morales. Y el personaje de Nashla Bogar, que dicho sea de paso, para mi gusto, es la mejor actuación que he visto de ella. Hay un desdoble, hay un desdoble muy interesante. Ese es su mejor actuación. Nashla Bogar, siempre uno tendría a criticar. Y no, y que uno, que era lo que te dije, excusame, que uno siempre dice, ese es Nashla. Tú ves a Nashla. En este personaje, de verdad, se va. Uno tendría a, el tema era que Nashla Bogar, cuando, digamos, le tocaba interpretar a otra clase social, que no es la de ella, clase media, cuesta creértelo. Uno cuesta por, físicamente, y ese tipo de, como que no, uno no lograba asirla, identificarla. Pero aquí, en esta película hay un desdoble súper interesante. Quizás el personaje le dé esa licencia. También creo que es un logro a nivel del maquillaje. Que hay una Nashla que por momentos no es tan bella. Hay un momento que sí, pero lo requiere. Que tiene que ponerse bella. Para cumplir una misión, no es atractivo. Incluso, lo utilizan por la construcción del personaje. Es un asunto de una infidelidad, una cuestión, y tú sientes el rechazo que tiene su esposo a esa edad. Y se siente creíble. Sí, y el rechazo no solamente lo físico, sino como que la personalidad. Sí, sí, claro. Es una personalidad especial. Porque es que ella, ese personaje, tiene como una ambigüedad. O sea, tú crees que es un personaje como que está por debajo del protagonista. Pero no es tanto así. Sí, sumisa. Parece sumisa, parece como que no está muy enterado de las cosas. Pero no es tanto así. Y la película te lo va desenvolviendo. Es una construcción de personajes. Exacto. Y entonces, ella tiene esta relación con estas diferentes personas con las que ella va interactuando de una manera muy especial. Y eso también le permite a ella crear ese personaje a través de la actuación. Porque creo que no se le había dado una oportunidad de un papel así, con todas esas capas. De que tú crees que es muy ingenua, pero no es tan ingenua el personaje. Es probablemente la villana de la película, pero no es la villana. Es decir, tiene todos esos ángulos. Y no sabría yo si eso es parte del guión de José Ramón Alhama o parte de la dirección de Yacel Michelén. O una sintonía. O hay una sinergia. Yo creo que... Porque le siento influencia, por ejemplo, de comedias españolas, tipo La Comunidad. Ales de la Iglesia. Sí, ahí se siente algo del cine de Ales de la Iglesia, ¿no? Sí, sí. Ales de la Iglesia tiene un tema. Generalmente comienza las películas muy bien y las termina muy mal. Un director de medias películas. De medias películas también. De medias películas y de más de la mitad de una película. Sí, que no es el caso del año del día. Claro, pero claro, tiene películas muy divertidas y que son completas, como La Comunidad, que para mí es su mejor película, para mi gusto. Pero también me divierte mucho El Día de la Bestia o la misma Acción Mutante. Yo me río muchísimo con su Acción Mutante. Pero bueno, yo creo que aquí sí hay mucha influencia, como bien dice José, del cine de Alex y de la Iglesia. Y a mí también me acordó mucho el trabajo de los hermanos Coen por esa comedia negra con esos personajes tan peculiares y tan fuera de lo común. Que yo creo que algo que esa vena temporal que estamos hablando, ese espacio temporal como Edwin mencionó, le da una licencia a hacer a crear una comedia de humor negro atípica para nosotros. Aquí no hay una película con ese humor tan ácido, tan sórdido, así, y que trate temas de violencia, porque trata temas de violencia intrafamiliar. Entonces, la película, yo creo que a él le va muy bien ese mundo. Crea una película que para ser su primera película, como dice Diana, una película de intenciones en este sentido. Sí, se ven las intenciones bien marcadas y se ve un sello que yo creo que en dirección de actores también le va muy bien. Logra actuaciones. Ahí está todo el mundo bien y bastante chistoso. Fran Peroso está muy bien. Y de la poca película dominicana, Sinceridad, que me reí de verdad. No fue un espasmo. No fue un espasmo. No fue un espasmo, no se ríe. Me reí. Bueno, Yacer viene del teatro, que eso fue lo que nosotros destacamos, por ejemplo, en el caso de Amaury con el Más que el Agua, que definen muy bien a esa gente que hace esa transición al cine. Tienen una construcción muy sólida de sus personajes. Y ahora eso que se destaca de Nashla es una tendencia hace un tiempo de personajes femeninos que sean unlikables, que la gente no los soportes, que tú los rechaces, que eso no es muy usual. Lo vimos con Gone Girl, lo vimos con La Chica del Tren, que viene de la literatura y viene de gente que se ha especializado en destacar ese tipo de personajes, fuera del rol normal y encantador, que le viene muy bien a Nashla para diferenciarse de la celebridad. Sí, yo creo que este papel es muy importante en su carrera porque la saca totalmente de la percepción mediática, de lo que uno espera de ella y que algo que mencionar con Yacer es que este humor es como muy de él, porque él también hizo unos cortos en YouTube de humor y era como ese humor así, como medio negro. O sea, que se siente en sus aguas, si hay que recordar. Y recordar también, Smiley, la muy buena actuación que él tiene en la película, todas son iguales. Todas las mujeres son iguales, que es de David Mahler me parece la película, dirigida por él, pero el papel que él hace del... Muy divertida esa comedia. El papel de él es muy, muy, muy divertido. Bueno, señores, entonces esperamos que por lo menos se estrenen los cines en la República Dominicana, porque me parece que es de las mejores comedias dominicanas que se han realizado. Sí, definitivamente. Y cuidado, eso tiene que estar en un top 3 de las comedias dominicanas. Se enmarca como en un cine que se está dejando influenciar por otras cosas, porque hemos visto aquí cines que se dejan influenciar del típico Hollywood, entonces queda muy mal aquí, pero este cine que estamos viendo ahora, se está dejando influenciar de otras cosas que van más de acuerdo con lo que se puede hacer aquí. Y este es un ejemplo de una película que resulta muy bien. No estamos hablando de que es la comedia que va a cambiar todos los parámetros de su vida, pero usted se va a divertir. Si usted se quiere divertir, si usted quiere pasarla bien y no quiere que le insulten su inteligencia, se va a reír y va a gozar, si se pone para eso, con El Año del Tigre, que es buena película. Los créditos, esto es Independiente, a mi lado está la doctora Dayana Costa, más para allá está José Aquino, aquí está el señor Smiley Domínguez y yo soy Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y ya saben.